¡Suscríbete al canal! El proyectil es bueno, está utilizando el ramo de flores, es como un antiaéreo, pega arriba, entonces, Gouki no va a agarrar a Kuma, tiene que ser el cambio, toda la chingada con ese hielito, daño para Gouki, mucho daño, le pegó el hielo por la espalda, ahí te van unas flores, bien ahí, sabía que iba a sacar Juggernaut, lo para perfectamente con esa hielera, ahí le pegan la nave bien, tiene que meter ya a Zilog, hay Peruvian ahí tenía el triple, a lo mejor, no quiso gastar dos poderes, ya que ese Iceman ya tiene un poco de vida, si viene Zilog, que sería mejor, yo sentía que era mejor Doom que Zilog, no sé, como ves, es que Doom como personaje es mejor, tiene variantes, o sea, si pierde esta la puede meter con Doom, quiso probar con las dos y ya, pues buena elección de Barbaras, tiene los dos Iceman, bien el triple, bien ahí por parte de Zilog, no va a alcanzar, porque se le atraviese la Kuma, no lo quiere matar, su mejor mono, no mames, su mejor mono es Iceman, vamos, se va a morir, primera vez que veo que Roll mata un mono con su poder, tenía que ser Akuma, que es de vidrio, es que el Papa se me imagina, güey, como se hace eso, así se hace, son dos Us, güey, las florecitas, ya ves que había dicho, no lo alcanza a levantar, está demasiado pesado, puta madre, que era el papito, no lo tiran del aire, no, es puro mames mío, no lo tiran del aire, Roll el patito, ¡ay! la buleta ahí atravesándose, salvando al Juggernaut, el tiro está bueno, eh, si se pone ahí, ¡ay! madrazo del aire, ¡ay! se muere, eh, no, ¿por qué no lo mató? si se moría, si se muere, si se muere, 7, 6, vamos a ver, chipeo con ese rayo, aguas porque ella puede meter, los proyectiles de ella sí le hacen daño, no, no, no le hacen daño, no, no le hacen daño, no, no le hacen daño, me ganó, me ganó, ya no puede, no, no se puede, ¡Audos al segundo tiro! ya le va a matar a su mejor mono, güey, ah, pero eso no le quitan mucho, y no lo alcanzó, se vamos Leandro, sí, ahorita va a jugar Leandro, fíjate cuánto le quitó al, al Akuma, eh, lo que es el Akuma y el, el Zay de Viru, siempre le quita demasiado, ¿no? si son los monos que tienen menos vida, Ajá, Akuma Strider y uno de los Wolverine, no recuerdo qué es, si, ¡ah! se muere ese Iceman con el putazo del Juggernaut, gatito ahí, la pura maña y experiencia sacando el tiro, o sea, le digo, por maña siempre que va a matar el gatito, ¿quién hubiera pensado, no? que Akuma podría ser manejado con, con inteligencia y sería buen personaje, es buen mono, eh, de verdad, como es buen mono, entre Ken y Ryu y Akuma, yo siento que el mejor es Ken, y ahí Akuma y luego Ryu, lástima que tiene poca sangre, punto para León Peruvian, por favor, vengan, ahorita esto consigo la imagen, vamos, aguantame. El Baba siento que tiene que jugar a, bueno es que es, es, es muy difícil de estar opinando, al momento ya de los putazes, es muy difícil de poder decir, ¿sabes que hubiera hecho esto o el otro? Cuando se hace en enero, en enero tira, wey, no sabes ni que hacer No ha pasado mucho Mira, esa Esa virtud ya molesta demasiado Si quieres acercar y Simplemente no, mira Se acabó el Iceman Se acabó el Iceman Su mejor mono Aquí no se pueden hacer imágenes No, wey Ah, creo que si En el directo, creo que si ¿Cómo? Yo te la pongo Ya te la mandé, a ver, pongo Ah, ya la enviaron Ya la enviaron ahí en el grupo, este, Babas Para que la cheque 2-1, wey, va ganando Batito Vámonos al siguiente enfrentamiento Ahí, este, la estrategia De hecho, la estrategia de Babas Cambiando, metiendo Doom Vete para atrás, Babas y tira el burro, esa chingadera Castiga a Juggernau Y aguas que Juggernau no castigue a Doom Esa es la clave, wey Es lo que se está cuidando Babas Mira, ve cuánto ya le bajó No se escucha tu voz ¿No se escucha? Hagan llamada y comenten el tiro ¿Con quién? Con el... Es que están transmitiendo ahorita La arañita está transmitiendo Mira, ya se murió Le ha quitado la... No inventes Ah, triple Bien, ahí lo alcanza a castigar Todavía el segundo es poderoso Es buen este... Es buen este personaje Lo maneja bien este de Babas Ya está ahí emparejando la situación Lástima que Roll es un personaje menos Pero la sangre de Roll cuenta también Sí, lluvias, lluvias, lluvias Que no te pegue a ese Juggernau A puro popote, wey Castigalo Bien, ahí Babas Buena, Babas Sí, así estás jugando bien Gatito también ahí tratando de alcanzarlo Haciendo poderes para... Ah, buena No, no Ah, mira, no le salió el poder, wey No, no le salió el poder Ya se había muerto ese Doom Babas, salve... Emparejando ya el tiro, eh Siento que está arriesgando de más el Babas, ¿no? Tiene que seguir así O sea, lo vas a tener que desesperar Es lo que puede llegar Ten cuidado solamente cuando sacas a la... ¡Triple! ¡Ahí está! No, no alcanzó a chipear por completo No hay problema, no hay problema Entra el gordo ¡Sácala! ¡A tu mejor mona, wey! ¡A Roll! Double a cambio Lo quiere abeazar, wey Lo quiere agarrar Ya, se fue, Roll 4-1 ¿Sí, verdad? 3-1 3-1, 3-1 Siento que... Anteriormente ya había jugado este de Babas Contra este de... Paquito Y se dio cuenta que Doom no le servía Porque no, no más de la nada No lo puse me hubiera metido Siento que mi opción hubiera sido... Era... De ahí dice Esa B.B. Hoop está... Está bien gastrosa No lo sabía, no le dices Dice que empiece con Doom Rayo por arriba y Iceman y abajo De hecho, fíjate que ahorita jugó bien con Doom, comenzó Es el Iron Man, ese No sabe con otros, dice su Lowe is Antrax Está como en el pecho, yo Ya se muere ese Akuma Ah, pensé que se le iba a ir Tiene que meter a Roll Tiene que meter a Roll Su mejor mona Quiso chipear con el poder de ese Roll ¡Las flores! No sabe cómo son las flores ¡Dos Us Babas! ¡Dos Us Babas! ¡Dos Us Las Flores! Oye, de hecho, a lo mejor eso sí servirían las flores Ya estás diciendo Que cuando ya estáis rato que estabas jugando Saltaba y aventaba un chico de flores Ajá Y ya bajaba Y a veces amientas dos flores Y puedes hacer cambio de Waxato No, no lo quitan, ¿verdad? No, no le quitan Bueno, ese sí le quitan Y todo lo que son golpes le quitan Los proyectiles no le dan No le quitan Ajá Todos los golpes Obviamente El regalo Pero lo va a chipear Y se murió Y viene Roll Y pues Roll Aparte de que es un mono muy malo Pues tiene muy poca Vamos a ver qué sucede Cámara, ¿cuántas las retas en Marvel 1? Pues ya señalamos el fight Que yo creo que Este, lo estamos Nada más nos falta configurar el mando Pero de ahí en fuera Ahí estaremos Ya voy, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta No, al menos Agua, agua Se quedó en la TG No alcanzó a rodar Ya tiene mucho daño Vamos a estar contigo, güey Ahí está Así a puro popote, güey A puro popote No, güey Se le fue Iceman A puro popote así Ah, entre el cambio Oaxaco Alcanza ahí a hacer el glitch Bien, el cambio Por parte de Gatito Para no recibir Absolutamente nada de daño Ya fue Ya fue Buen juego El androjero a Salis Ahorita ya Acabando esta En esta pelea Ya van los siguientes Gigi, bien jugado Ahí por parte de ambos Lástima Ahí Babas no encontró La La Estrategia Lástima Lástima Lástima